Juan, tú vienes pasando una situación difícil desde hace tiempo. Cuéntanos brevemente primero qué es lo que pasa. Y me divorcié, nos dividimos todos los bienes. Ella le dio el COVID, tuvo una decaída, tiene oxígeno permanente. Ella vivía con su mamá, tuvo problemas con su mamá. Su mamá la mandó a sacar, ella no tenía donde tener todo su trate. Y me dijo, yo tenía un local grande, lo cual lo construí. Después que nos separamos, con los dineros que nos dividimos. Y ella me dijo que si yo le podía guardar todos sus bienes. Y yo le dije que sí. En el local grande que yo hice. Y cuando me dijo que faltaban otras cosas que eran demasiado sencillas para llevarlo al local, que le fuera a buscar una jipeta. Cuando yo fui, ella me estaba esperando para irse conmigo. Y yo le dije, ¿para dónde ella iba? Que ella me dijo a mí que se iba a mudar con su prima. Y entonces ella me dice que no, que ella no podía mantener toda su familia. Porque eran seis gente y todos ellos estaban acotillando a ella. Y yo le dije, yo no te puedo atender porque yo estoy muy ocupado. En un colmado que tengo, tengo unos chivos y tengo unos negocios. Y ella me dijo que no, que yo no había que atenderla. Bueno, no obstante a eso, yo me la llevé. Como un acto de buena fe. Y como yo estuve con ella y ella me necesitaba. Después, no obstante, me dijo que ella no quería ser como una caga. Y me dijo que le enseñara en el colmado. La cual la estaba entrenando en el colmado. La estaba entrenando porque cuando yo salía a buscarle comida a los chivos. Yo la dejaba con otra niña que ella buscó para que le ayudara. Porque ella está bien sensitiva de su enfermedad. No obstante a eso, yo tengo un niño de Estados Unidos, el cual me lo traen. Me traen el niño de Estados Unidos. El niño tiene una derivación en la cabeza. Porque nació de seis meses y lo montaron en un helicóptero. Y la gravedad le llenó la cabeza de líquido. Y cuando la madre me trae el niño. Yo voy a durar aproximadamente como seis meses con el niño. Pero el niño me duraba doce y catorce horas. Cinco meses solamente vomitando y quejándose. Me lo llevaba a diferentes lugares. Que eran Pachao. Otros que eran La Bruja. No obstante a eso, ando loco. Solamente tengo cabeza para mi niño. La mamá está desesperada en Estados Unidos. Y me dice que le tengo que llevar al niño. De un miércoles me compró el vuelo rápidamente para un viernes, para que le lleve al niño. Llego allá, al niño me lo operan a los tres días. Después que me lo operan a los tres días, me le diagnostican que tiene los huesos. Se le cerraron a una temprana edad. De aquí adelante y de aquí atrás. Y que no le está dejando crecer el cerebro. Lo cual le diagnostican otra operación de cráneo abierto. Pero yo tengo todas esas fotos y todo. Que la abren aquí y aquí. Para mocharle hueso de aquí y hueso de aquí para que el cerebro le pueda crecer. Después de todo ese proceso, ¿qué ha pasado? Después de todo ese proceso, cuando yo estoy allá, me empiezan a llamar. Que ella está haciendo cosas. No quiere que ninguno de mis amigos. Yo dejo a un amigo mío para que me cobrara las habitaciones. Dijo que no quería a nadie allá. Entonces, cuando vi esa reacción, le dije que le iba a mandar pasar inventario al colmado. Y me dijo que no. Me dijo que no. Le dijo al amigo mío que nadie iba para allá a pasar inventario. Que nadie se iba a acercar para allá. Después de eso, me dicen que ella estaba jugándome chueco. Porque estaba con blanquito. Que tiene poder para comprar los derechos de la tierra de allá del Batey. Porque allá nadie tiene título. Solamente tiene acto de venta. Y como él tiene acceso a eso, me dijeron que fuera para allá. Y yo vengo. Vengo a hacer todas las cosas como manda Dios. Vengo a la fiscalía. Ya había venido. Ya de eso hacen ocho meses. De lo cual, yo no he entrado a mi local. Yo tengo colmado. Tengo ochenta y pico de habitaciones de alquiler. Tenía más de dos millones de motores y vehículos empeñados. Tenía jipeta empeñada. Lo cual ella ha hecho de todo. Lo ha entregado. Jipeta de... Que el tipo me la entregó, la jipeta. Me dijo que no la podía pagar y me la entregó. Y la tenía yo a través de venta. Por 480 mil pesos. Ella le cogió 100 mil pesos y le firmó un pagaré para que fuera pagado. Sí, le entregó la jipeta. ¿Tú no puede entrar a lo tuyo? No, me puso orden de alejamiento. ¿Y qué dicen todos los fiscales que llevan el caso? Ellos no dicen nada. Yo vengo, si... No obstante, me dejo 11 chivos, de los cuales habían 7 preñadas. Y vengo. Y me dicen los artianos que vienen allá que ella lo ha estado matando y comiéndoselo. Y haciendo fieta. Y vengo. Y ya lo último que hace es que los últimos los venden. Y vengo a la fiscalía a decir que una persona allá se llevaron los chivos en una jipeta. ¿Cuándo fue eso? Hace aproximadamente dos semanas. Tengo dos semanas haciendo eso. Viniendo aquí. Y a mí me tratan como si yo hubiera sido el delincuente que me había robado mis chivos. Me van a buscar el papel, me van a buscar el papel de que yo le compré los chivos. Vengo con el papel y todo eso. Vengo y me dice que dónde están los testigos. Hoy vengo con el testigo y me dice que él no tiene cita conmigo. Que él no está esperando a nadie. Entonces, mi ropa de ocho meses, le dice la fiscalía ya de violencia de género, que me tiene que entregar toda mi pertenencia. Que ellos no necesitan un juez, un papel de un juez para que ella me entregue mis pertenencias, que son mis ropas, mis pantaloncillos, y que ella tiene que entregarlo. Y ella así me dijo que no, que ella no va a entregar nada. Y el abogado de ella solamente decía, me está en la presa, me está en la presa. Ya de eso hace un mes y dos semanas. Y esta es la hora que todavía ni en eso me ha entregado. ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Wendy Dilenia Jiménez. Entonces, ¿tus propiedades están en el sector de Don Bosco? En el sector de Don Bosco. ¿En la habitación, en el colmado, todo? Y ella está al frente de todo eso. Sí, y está cobrando todo eso. Y yo nunca, yo nunca... ¿Y ella cobra las habitaciones? Y tú no tienes acceso a nada de eso. A nada, ni a dinero, ni a nada, ni a nada. Tengo préstamo en el banco, tengo tarjeta de crédito. Tengo una niña, cuando me fui dejé una niña de dos meses de nacida. Y la dejé para que le fuera pasando la manutención. Y nunca le ha dado un chele para nada. Desde allá tuve que estar cogiendo préstamo, porque no empecé a trabajar de una vez para mantener a mi niña. Le compro la medicina a mi mamá. También yo he tenido que estar joseando todo eso para hacer todo eso. Y mis préstamos están ahí. Entonces yo no entiendo. ¿Ustedes tienen hijos? No. ¿Qué tipo tienen ustedes? Nosotros nos divorciamos en el 2019. Nosotros estamos divorciados incluso. Nosotros nos casamos hasta con bienes separados. Todo eso está en nombre mío. ¿Y ya tú tienes tu pareja? Yo tengo mi pareja. Me casé otra vez, me había casado otra vez. Tengo mi pareja con quien tengo la niña. De la cual yo tengo que estar al frente de mi niña. ¿El ministerio colombiano qué te dice? Ellos no me dicen nada, nada. Ellos nada más dicen que ellos como que no se meten en pleno de mi mujer. Ella no es mi mujer. Entonces yo tengo mi mujer. Entonces yo lo que digo es... ¿Tú lo que quieres es que la saquen de ahí? Que la saquen de ahí porque ahí está. Ella ni tiene familiares ni nadie en el barrio. Yo a mi familia de más abajo yo no puedo ni visitarla. A mis amigos de mi barrio yo no los puedo visitar porque ella de una vez seguida me viene y me dice que yo me acerco por allá. Carlos Juan Ureña Wendy Dileña Jiménez Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Si la justicia aquí es con dinero que se compra. Es con dinero que se compra en la justicia. Díganme. Porque el fiscal no es el atómico.